Es el reto, pero recreémonos en el momento actual, que es precisamente para poder afrontar de forma conjunta ese reto, un acto común, por primera vez en la historia, bien es verdad que la Politécnica de Cartagena tiene una historia reciente, son 12 años de presencia en la región, pero no es menos verdad que siempre es alentador ver dos universidades vecinas, hermanas, de una misma región, que hacen un acto conjunto para que, aunando esfuerzos, puedan conseguir, ahora sí, ese reto importante de darle carácter de campus de excelencia a este proyecto mediterráneo que, sin duda alguna, tiene un valor excepcional, no solamente para la universidad como palanca de desarrollo de una sociedad, sino también para la propia región, más allá de nuestras fronteras.